Sigamos con Romeo y Julieta. ¿Dónde fue que Romeo y Julieta se enamó? Enamó. 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 ¿Se enamoran, señorita King? ¡Sí! Gracias, bombón. Se enamoran desde que se ven en la casa de los Capuleto. Ahí se conocieron. Oh, qué romántico. Sí, tan romántico como esta pasita. ¿Cita? ¡Señorita King! ¡Pueden retirarse! Señorita King, ¿está bien? Estoy bien. Es solo que... Tengo una... ¿Una cabeza de robot? ¿Y está haciendo cortocircuitos? No, no soy un robot, Bellota. Estoy nerviosa porque tengo una... Primera cita esta noche. ¿Ven? Se llama Top. Lo sé. No es súper fabuloso. Pero señorita King, ¿por qué está nerviosa por la primera cita? Sí, es perfecta. Es lista, graciosa y bonita. Si acaso, su cita debería estar nervioso, ¿no usted? Pero no tengo el vestido adecuado, ni los tacones, ni me salió un enorme grano en la cara. ¿Cuál grano? Señorita King, creemos que es perfecta como es, pero si un cambio de look la hace sentir mejor, puede contar con... ¡Las pueden, chicas! Solo necesitaba contárselo a alguien. ¡Yo me encargo! ¡Ah! ¡Ok! Bien, King. Tú puedes con esto. ¡A un lado, novata! ¡Ah! ¿Ah? Condenadas leyes de manejo de desechos de Santa Tilla, obligando a Mojojojo a deshacerse de su fluido radioactivo defectuoso en instalaciones especialmente designadas. Solo es una razón más para que algún día los obligue a besarle las patas al gran Mojojojo. ¡Oh! ¡Ah! 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 Ah, descuide. Estaba defectuoso. ¿Qué es defectuoso? ¡Ah! 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 Tal vez no lo note mi acompañante. ¡Pero qué... ¿Qué está pasando? ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! La rosa presumida. ¿No es para uno, señor? No, no, no. Dos. Mi acompañante llegará en cualquier momento. Mmm. Claro. ¡Un monstruo gigante! ¡Un grano gigante! ¡No! ¡No hay un monstruo! ¡Ah! ¡Sólo quería tener una cinta! Bien, muchachos. Va a ser muy sencillo derribarla. No puede moverse rápido con esos tacones. Apunten al enorme grano en su cara. ¡No dejen de disparar! ¡Ay, mamita! ¡Se está escapando! ¡Se dirige al océano! ¡Ah! 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 Muy bien, muchachos. Yo invito a la rama. ¡Se fue! ¡Ups! ¡Es tardí! Díganos cuál es el problema. ¡Ay, chicas! Había un monstruo atacando a Saltadilla. Tenía tacones de monstruo, vestido de monstruo. Y bueno, parecía ser una muy bonita señora monstruo. ¡Oh! ¡Ahí está! En la isla monstruo. ¡No es un monstruo, alcalde! ¡Es la señorita Kim! ¿Es la señorita Kim? ¡Pero no es un monstruo! ¡Ella me da clases de deletreo! ¡Miren esto! Mayonesa. M, A, Y... ¿Estamos en mayo? Me pregunto qué le pasó a la señorita Kim que la volvió tan grande. ¡No lo sé! ¡Hay que ir a ver! M, A, Y... M, A, Y... ¡M, A, Y... ¡M, A, Y... CC por Antarctica Films Argentina